Música Hey gente como estan? Bienvenidos a otro video Hoy estamos en un video asi super random En minecraft y tengo aqui a dos compañeros Con los que ya he jugado anteriormente Saluden compañeros Que pasa tio? Ay En orden Yo soy el loco es el loco Y yo soy Nacho El que se cambia de skins mas veces que de pantalones Y yo soy el que nunca tiene pantalones Lo que tienes que decir es Nacho Ese que nunca encuentra a Endermans Ese que nunca encuentra a Endermans Que pecado por dios Bueno pues estamos en un mapa de un suscriptor mio De que me lo envio ya hace bastante tiempo Dejaré su canal en la descripcion Dice aqui que no tenemos reglas Porque nunca las cumplimos Que las rompen Jugar con text pack default Muy bien Mapa Creado para Zelda y sus amigos Ah muy bien Muy bien 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 Que hay que ver los cofres Ah mira 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 Ropa para Pantalón Esperen les dejo ahí algo para ustedes Ropa para ti Ropa para mi Me dejaron ropa Yo sabia No me pueden ver desnudo Porque por dios Te vas a poner pantalones Vamos a poner pantalones Vamos a poner pantalones Miren que Pero esos pantalones de ancianos Esos pantalones de ancianos Que llegan hasta el ombligo Uff Se puso a ir Ah mierda Peso a Joer No nos quieren Bueno señores Salgamos de acá Nada Por fuera Alguien tiene ¿Alguno de los dos tiene El Too Many Items Que no instale? Yo creo que no Tampoco Estamos bien Failed Ya empezamos bien Es que no me acuerdo del comando ¿Cómo era el comando? No lo sé No lo sé No lo sé Yo tampoco No importa Agámosle Agámosle No sé por qué me siento Que voy a morir Ya Ay ya se cayó Una cosa No tiene escaleras esto ¿Verdad? Oh Si Muerto Hola ¿Te has caído desde ahí? ¿En serio? No Y morí No Me suicidé Pero Ah vale Es que la lluvia es un fastidio Dale 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 Nacho Es que me da miedo Avanza Si Tengo el Too Many instalado Pero no me instale el Too Many Claro ¡Gerius! Claro que Avanza Avanza Joder ¿Cómo vas? Bueno bueno Yo avanzaré Mientras tanto Mientras tanto avanzaré My God No me deja Cuidado eh Es quietos No sé si es lag Yo los veo quietos Ah Slack Slack Yo voy Yo ya voy subiendo las escaleras Ah ya 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 las vi Ya las vi Oh my God Ese salto no me No me agrada En lo absoluto Tú tranquilo Esperen que Bajaré a la música Y al sonido de Minecraft Me salvé Me salvé Eh Cinco Vale ¿Qué? 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 No lo puedo creer No me he matado What the fuck Ey 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 ¿Qué pasó? Oh 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 ¿Qué fue eso? Qué trolls tío Qué trolls Qué trolls ¿Qué fue eso? Nos han trolleado Tiago ¿Qué fue? ¿Qué habéis hecho? Nos han trolleado Nos han trolleado Nos trollearon ¿Qué pasó ahí? Y Zelda también ¿En serio? Esperen Y ni me puedo matar O sea Estoy tan lag Que no me puedo matar O sea Que hay un What the fuck ¿Es en serio? No puedo creerlo A ver Ay no me caigo Ay estoy lag Estoy lag No oprimó Slash kill Y no puedo matarme No me puedo ni suicidar ¿Qué es esto? Por Dios Espera que le estoy Le estoy quitando Ah ya ya Listo ya Ya me pude suicidar Por fin Dios mío Ay He quitado la lluvia He quitado la lluvia Sí Oh Zelda acaba de quitar la lluvia Oh Qué bien Oh Dios mío Esto es muy difícil para mí ¿En lava? ¿Otra vez tan muerto? Es que no Es que lo curioso Es que es todo lava Es que yo no entendí Como What the fuck Yo esperen Tengo mucho lag Por Dios O sea Ya estaba saltando Y de la nada Me volvieron al nivel 1 Otra vez Ahí acabo de caer A Nacho Nuevamente Y yo Oh my God Lol Qué troll Qué trollaco Es que no se ve Mira Detrás tuya Lol Yo no quiero Yo no quiero estar más por ahí Que me da susto Yo no entendí Yo no entendí Cómo me caí O sea No entiendo Cuidado 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 Fuiste corriendo Y no lo viste Como yo Mira encima tuyo Mira encima tuyo Ya Pase 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 Devuelve y verás las escaleras Ah Hola Perros Yo las vi Pero dije No de pronto hay algo más adelante Qué troll Esto avanza Avanza ¿Y Nacho? Se me perdió Nacho No me tira tío No Nacho Y Nacho lo hemos perdido Se supone que el noob para esto soy yo ¿No no? El jode otro El cedro Aquí hay un set de spawn Ah Spawn tío Me ha tirado el cedro Llegó todo quemado Estoy todo quemado ¿Nivel de qué? ¿Qué pone aquí? ¿Qué pone aquí? Lentitud Ah nivel 2 ¿Lentitud? ¿Por qué hay lentitud? ¿Será que nos tenemos que echar la poción? What the fuck Toma Gracias ¿Me quedan? No ¿La lentitud para qué es? Para la tronera No sé No Y ahora nadie Ahí pasará el diablo Yo sí Yo soy un experto ¿Pasé? Ahora soy yo el que se cae ¡Ole! ¡No! No os caigáis Yo no me caigo Si no se cae Tenemos que poder pasar Ahí está el lag ¿Hola? ¿What the fuck? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué me han troleado? No Por dos Miren Y otra vez el lag Miren Tengo un lag increíble Estoy viendo Me he suicidado unas 28 mil veces Y aún no muero Sigo todavía en la profundidad del océano El océano El océano El océano O sea no O sea no O sea no Y me quiero matar Pero no puedo O sea no No me deja O sea tanto es el lag Que no puedo ¿Tú tienes lag Nacho? Yo no Sí Ah por fin ¿Será por la diferencia horaria? Sí No Yo creo que por lo lejos que estamos A ver Esto es un poquito raro 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 ¿Por qué? O sea Blanca Nacho Le he dado Le he dado Pero no sé qué ha pasado ¿Lo has dado? Sí le he dado ¿Estás muerto? Sí Estoy en el limbo No estoy ni vivo ni muerto Estoy Simplemente ahí A lo mejor es porque Está en la 1.5 Y esto no está pensado Por la 1.5 No sé ¿Qué debería pasar? Vamos a ver Hombre Yo creo Ya por fin Morí Morí Oh my god Veo Vamos a ver Está mal esto Chavales ¿Por qué ¿Qué pasó? Me estoy suicidando Más chévere No A ver cuál es el problema Ah ¿Me encontraste? Espera 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 Estoy tratando de matarme Y no lo Ah El problema está En que no llega La corriente En que esto está Abogadísimo ¿A qué me tiro? ¿A qué me tiro? Venga Ahora sí ¿Y Tiago? ¿Dónde está Tiago? Estoy en el limbo Con el lag que tengo Me toca esperar Para morirme Ahogado Eso es horrible Venga Tiago ¿Qué te puedes? Sí 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 Dale Dale Sí Dale 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 ¿Qué pros? ¿Me tiro por el agujero? Sí ¿Seguro no pasa nada? No No No, no pasa Ya, ya me tiré Me tiré No me modé Cero Lo siento chavales Pero es lo que hay Listo Set Spawn Set Spawn Ya llegué al nivel 3 ¿Ustedes dónde están? Aquí en nivel 3 ¿Subiste? ¿Hiciste el Set Spawn? Sí, sí, sí Pero el problema del Set Spawn Es que como tengo tanto lag Tanto lag No sé si se haya guardado el Set Spawn O probablemente caiga y muera en la lava No, tranquilo Hice yo también Con lava no Ah, no, ya, ya, ya Creo que ya Ahí estoy escribiendo No, ya, 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 ya Hasta ver morir a Nacho Que en paz descanse Nacho Y Seldo acaba de verlo morir también ¡Seldo, no! Y tú llegas, ¿no? Venga Y yo Y ahora yo Me he hecho como una chuleteja La brasa Seldo, ¿por qué te pasan mapas tan difíciles? Eh, ahí hay hierro Yo quiero coger el hierro O sea, ¿no te pueden pasar algo fácil? ¡Mírame! ¡Oh! ¿Dónde hay que ir? A ver A ver Y tengo tanto lag Que miren No Caí en la lava y no he muerto Estoy nadando en la lava Estoy nadando ¿Es por aquí? Es por aquí ¿Pudiste? ¿Pudiste pasar? ¡Eh! ¡Seldo, tío! ¿En serio? ¡Venga, puño eres! ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué me tiró? Le he dado una joya O sea, un cachete en el culete Bien, pasé, 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 pasé Estoy viendo a Nacho encima de un cristal ¿Eso hace cuánto fue? Hace unos segundos Me cago Me cago Me caí No corrí O sea, no corrí Maldita sea Bueno, miremos que más hay adelante Hola, Nacho Hola Ahí Ya, ya, que más adelante Te esperamos A ver, tengo que morir Yo creo que debería estar en este mismo instante muerto Porque me achicharré Pero no estoy muerto Es muy extraño, ¿sabes? Eh, eh, eh Bueno Ya, ya, ahí vi Listo, me morí, por fin Por Dios ¿Cuándo puedo morir en paz? Te perde, anda Te perde Maldito Celdu Que es no Me lo quiero pasar Me lo quiero pasar Te tanto En serio Me quemé Me lo voy a pasar por ti, Tiago Ya me lo había pasado Yo ya me lo había pasado Y lo peor es que ahorita lo voy a pasar Y pónganle cuidado Que como tengo tanto lag Y como ahorita me haya caído la lava Ahí me volví a caer Escucha Voy a saltar todos estos pedacitos Cuando Háblate, Pe Si no, Tiago, si no puede De grabar No, no, yo puedo Sino que el problema es que Tengo tanto lag Que esto, entonces Llevo en la lava como 10 segundos Esperando a morir Oh my God Hola, ¿qué hace? Hola, ¿qué hace? Hola, ¿qué hace? Morir ¿Y usted qué hace? ¿Por qué? Aquí Tú puedes, Tiago Es un documental de De nerd ¿Qué llegas? ¿Qué llegas? ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? Así es como yo muero en la lava ¿Ustedes me ven? Me ven a morir Sí Pero yo no sé O sea, no entiendo O sea, yo muero Pero estoy en este momento Todavía en la lava Ahí Nadando en la lava Es un punto flaco El punto flaco de Tiago El parkour Y la parkour Es la kriptonita mía ¡Oh! De parkour ¡No! El problema, el problema es ¡Pum! Hazle TP, hazle TP, Tío Pobre Tío No, te hago un TP No, no Último intento, último intento Es que el problema Lo que me caga Es el tiempo que me demoro En morir Por el lag Sí, claro Sigo, o sea, agonizo Durante 10 segundos Ya, y ya Después de agonizar Ahí sí muero Pero ya Después de agonizar Unos cuantos minutos Yo creo que ya Es que ya había llegado Ahorita llegué Y me trabé No sé cómo coños pasó eso Pero bueno Vamos Ahora puedes, ahora puedes Es que a veces pasa Minecraft es un poquito troll Y deja de correr el personaje Ahora 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 normal Corre y déjate caer ¡No! ¡Me cago! ¡Me cago! ¡Por favor! ¡No lo habías que correr! Tranquilo, tranquilo Ya, ya Digamos que ya pasea en TP Y ahí me moría el lado Sí, ya TP ¿Está muerto? Ya te has fijado Aquí Y aquí Placa Se pone que ya me has hecho TP Pero sigo muerto Sigo muriendo con Isandro Es como que Y ahí ya morí Oye, esto es un poquito difícil, eh Y ahora sí Ahora TP, TP ¿Te mueres? Sí Me morí Ha muerto Oh Troleo, troleo Troleo Oh Oh No TP, TP TP ¿Qué te pasa? ¿Ya me tepeaste? Oh, qué bien Ya, muy bien Listo Ahora sí ¿Qué hay que hacer? Que vaya a Nacho encerrado Ya, listo Ya pasé Pasé el paso ¿Qué? ¿Me morí? Ahí Ahora A ver, por aquí Ojo que esto me da miedita ¿Estás? Sí, yo aquí estoy Vamos a seguir Vamos, señor Thiago Cuidado aquí Cuidado aquí que hay lava, eh Hay lava Ay, men No entiendo esta parte de las ¿Qué troll? De las Ah, tú me hiciste TP? What the fuck Sí, ya te pasé Como lo pasemos Bueno, ya lo pasé Listo Cuidado que hay lava, eh Cuidado que hay lava en el suelo ¿En dónde? ¿En qué parte? Ahí Ya vi Ya vi A ver, aquí ¡Trololol! Pasé, pasé, pasé Oh, más lava Trololol Hay una palanca ¡No! ¡Ala! ¡Qué pasó! ¡Que se prendió fuego a la piedra! ¿Qué palanca? ¿Qué habilite? ¡Ah! Ya entiendo Te va a hacer resultar bastante difícil, eh Dale, dale No importa Dale, dale Anda, vamos, 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 compañero ¡Eh! Llegue Castigo derecho ¡No! ¡Qué manco que soy, tío! Y ahí ha muerto Venga, estoy Estoy Ah, vale, estoy aquí Bueno, y se supone Que hasta dónde tengo que llegar Bueno, aquí estoy Pasa, Zeldú Yo te veo Yo te veo pasarlo ¡Gol! Vamos, Zeldú Vamos Yo no creo que llegues ¡Oh! ¡Ah! ¡Mierda! ¡La quemó! Esto no sé si Esto no sé si es posible pasarlo, eh Yo también lo estoy Empezando a dudar Creo que no se pueda No sé que saltes por la esquina Prueba tú primero, Tiago Que a mí me da miedo Claro, que se muera el pobre Tiago ¡Ay! ¡Ay! ¡Y llega, tío! ¡Oh, yeah! Y bueno, y ahora Ah, ¿dónde me tengo que lanzar? Hacia el metal ese Listo, lánzate Lánzate, Nacho Bueno, yo me lanzo Todo sea Que el tipo sin pantalones Siempre se mate ¡No, hombre, no! ¡No, no! ¡No, no! Me he morir ¿Por qué haces eso? ¡No! Tío, no sube Y mi madre Y yo Y así es cuando yo he muerto ¡Oh! Yo he llegado sin quemarme Te voy a ir contigo Otra vez ¡No! ¡What the fuck! Ah, ya ustedes me hicieron TP ¡Mi agua! Oye, somos... Somos muy malos Somos muy malos Yo creo que nos detestan Por ser tan malos en parkour ¡Pero mira! ¡Ay! No hay que saltar Creo que no hay que saltar No, no hay que saltar ¿Cómo puede ser que esté ahí? Eso digo yo Es que se veía volando ¿Yo? Sí Estaba Mira, fijaros Fijaros en la sombra Y en el techo Si corréis Y luego saltáis ¡Coño! Una hora después Se ve que estoy rostizándome ¿Cómo llegas hasta ahí? Mira, fíjate Salta encima de la plataforma esa De madera ¡Ah! ¡Me muero! Fíjate en el techo Que tiene medio slap ¡Oh! ¡Qué trolls! Cuando corres Salta, ¿sabes? Claro, claro Ahora entiendo ¡Qué trolls! ¡Oh! ¡Oh, yeah! ¡Me... ¡Qué... ¡Me... ¡Primí el pechito! ¡Primí control! ¡No, Diego! A ver Eso solo me pasa a mí ¡No, qué di... ¡Tío! ¡No puede ser! ¡Saca ahí! Tranquilo Yo, tranquilo ¿Cómo andas de lag, Diego? Yo sigo con lag Agonizando lentamente Estoy... Ya, morí Sí, me moro Un poquito en agua Nacho, ¿qué te parece Si luego probamos El que... El que entre Tiago en el servidor Este que tú tenías ¿Eh? Así tiene lag ahí Y consigo una... Listo Solo hay que correr Cierto que no hay que saltar Por mí, vale Solo correr Solo correr, ¿cierto? Correr y saltar ¡Tiago! Como así correr y luego saltar No, me quemé Que estúpido que soy No, si salto me pego en el techo Te tienes que fijar en el techo Que hay medio slab Que falta Con la sombra Eh, te has muerto otra vez Con la sombra Sí, señor Ya, ya me di cuenta Tienes toda la razón Padre, bueno Vamos a hacerle otra vez Vamos a hacerlo Venga, venga, venga Que aquí tenemos que poder el colmo Vas al revés Una chiti Dime Mira, pucha No, que, que, que me Celdu, eres un trono, tío Yo sigo agonizando y achicharrándome En el fondo de la lava Tranqui, tranqui Tengo una cosa yo preparada Por aquí que comenté a Celdu Para que Para que podamos jugar todos sin lag Sí Eh, a ver si lo llevamos a cabo A ver qué tal funciona No, tío Que nunca soy Un server Mira, yo sigo Ya, morí Después de 10 segundos De estar metido en la lava Hazle TP a Tiago Que si no puede Así por lo menos Sí, vamos a hacerle un TP por aquí Dale, dale Hazme TP Es que si no, el pobre Tiago Que faltaba nada más El pobre Tiago no puede pasar Hay excusa, hay excusa, señores No, tío Que me quema otra vez Me cago en 10 Te hago un TP también a ti No, yo me lo paso Por mis narices A esta y ya No, ya, ya Yo me lo pasé Ay, ay Pasé, pasé Pero la cabeza de La cabeza de Nacho No me deja ver Estoy parado en la vaina metálica Y yo estoy La cabeza La cabeza de Nacho No me deja ver No me deja ver Oh, no lo paso Oh What the fuck? Bueno Eh, automáticamente Milagrosamente llegué Yo también Oh, qué trolls esto Conté las arañas Listo Bueno, esto es fácil No, que me Oh, no Yo sí lo pasé Yo sí lo pasé Por fin le gané a Nacho Más lento El último salto Más lento Y ahora hay que subir Las malditas escaleras Leen ¿Tenéis escaleras para subir? Sí Sí, sí, sí Pero por allá En la mierda Pasé Ahora sí No está nada mal Está bastante bueno Está bastante bueno Creo que está mejor No Muy bien Ay, tío Soy muy silencio Bueno, si tú te tiras Yo también me tiro Bien Oh, oh Y ahora Oh, oh Activa palanca Nivel final Oh, oh Eso digo yo Oh, ¿dónde coño estoy? Esperemos a Nacho Esperemos a Nacho Y que le jale la palanca Qué manco en Nacho, eh Eh, no le deis a la palanca No le deis a la palanca Bueno, no le demos Eh, ¿qué hago aquí? Vista pervia del siguiente nivel Y tenemos aquí una ventana Eh, eh Con la vista pervia Como van a morir muchas veces Debería ser algo así O alianos quemando Si yo no sé No le deis No le deis a ninguna palanca Y pone Deben estar todos los integrantes Para notebooks O sea, que te estamos esperando Te estamos esperando, compañero Me hago TP Sí Bueno Es que me metí Es que os digo Me metí en un sitio Que bueno No os voy a contar el mapa Ya Venga Vamos a darle Flaca Dale, dale Es que Es que ¡CAR! ¡CAR! ¡No! ¡¿Qué?! ¡Se murió! Solo me muero yo Soy diferente ¿Y esto es normal? Feel like Es diferente ¿Y esto es normal? Me parece que esto ya fue el final del mapa, ¿no? Son unos trolls Eso parece ¿Qué es el mapa? Pues Yo creo que encontré un bug en el mapa Y es que hay un agujero por ahí Roto por el que yo me caí Y fue por el que pude ver lo que había Ah Bueno ¿Será que sí? ¿O será que no? ¿Será una troleada? ¿O quizás hay más? Yo no sé Algo me dice que lo que hemos visto ha sido Una parte que no se ve del mismo mapa anterior este Yo no sé Esto está muy extraño Pero bueno, señores Nos despedimos ¿Qué hacemos? Flaca Mira lo que he cogido de un inventario Sin creativo Uy, esta palanca No, no, espera, espera Esto tiene pinta de que No sé Ah, sí, Celdu, que no hay más, tío No hay nada Pues nada, chicos Muchas gracias por participar Espera, espera, espera Gracias por vernos el video del día Mi lindo letrero Con mucho amor por ustedes ¿Qué troll que es, Thiago? Celdu y Nacho Y la A ver Listo Bueno, señores Gracias por haber visto el video No olviden comentar Darle el like si les ha gustado este video Muy random Y bueno, señores Nos despedimos Chao, compañeros Adiós